Y mire, hablando de trabajo infantil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, afecta aproximadamente 3.7 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, lo que representa el 13.3% de la población infantil. Además, se estima que 1.1 millones de niños trabajadores no asisten a la escuela, perpetuando un ciclo de pobreza y limitando sus oportunidades futuras. Estas actividades no sólo ponen en riesgo su salud física, sino que también afectan su desarrollo psicológico y social. Por su parte, en el mundo son 160 millones de niños que siguen trabajando, es decir, uno de cada 10, esto de acuerdo con datos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Es importante también señalar que de los 3.7 millones de niños, 2 millones se encuentran en labores peligrosas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estas incluyen actividades en la agricultura o en la ganadería, construcción, minería e industria. Otros son comerciantes o empleados de negocios o tiendas así como vendedores ambulantes o trabajadores domésticos. ¿Qué le parece?